Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática de Amenashel. Soy Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com. Ya estamos por tercer día consecutivo, trayendo las noticias más importantes o las más resaltantes a mi parecer, de las últimas 24 horas. E incluso de días atrás, así que comenzamos. Se ha descubierto un nuevo fallo en las Nintendo Switch, solo que esta vez no existe un parche de seguridad, ni va a haberlo hasta que se renueven las consolas. ¿Por qué? Porque han descubierto en el chip, específicamente el fallo, que es en el NVIDIA Tera T186-X2. Lo que hace esto es ejecutar código arbitrario a través de un fallo. Ahora, la persona que lo ha descubierto es Kate Temkin, una investigadora de hardware conocida por su participación en el proyecto Red Switched. Para investigar todo lo que llega a englobar la arquitectura de las consolas de la Nintendo Switched. Ha publicado el exploit, que lo ha bautizado bajo el nombre Fuse Gelee. No sé si estoy diciéndolo bien. Lo cual es aprovechar el fallo en el chip, como anteriormente lo hemos dicho. Y lo que hace específicamente es en la memoria ROM lo que explota para atacar de manera directa. Como lo decía, no está previsto que este fallo sea corregido por parte de Nintendo y otros dispositivos que hagan uso de dicho chip. Hasta que se tenga una nueva versión completamente libre y va a ser aplicada únicamente a nuevos modelos. La siguiente nota, la que nos trae el día de hoy, es de que hubo un secuestro de DNS, se podría decir, a una cartera, a una página específicamente de criptomonedas. Los cuales manejan el Ethereum. En realidad es de EtherScan. Lo que han indicado ellos es de que han robado más de 150 mil de Ether en el hackeo que hubo. Porque hubo un cambio de los DNS, lo cual redirigió una página y en la página han secuestrado algunas cuentas y han hecho las transacciones. Esto no se tiene del todo claro todavía, solo se han mencionado algunos términos. Lo que pasó fue que un usuario en Reddit ha explicado que ha perdido 0.9 Ether y le pareció raro al acceder a la plataforma que el certificado digital estaba siendo no reconocido. Entonces él dijo, aquí pasa algo, están haciendo phishing y ha visto de que 10 segundos ha realizado el envío desde su billetera a otra billetera. Entonces, los que ha sucedido en este caso, los de la billetera de criptomonedas llamada MyEtherWallet, que en resumen es New, New tuiteó de que un par, así, un par de sus servidores de DNSSE han sido comprometidos y que todos los usuarios corren el riesgo de que sean redirigidos a una página de phishing. Esto sucedió el 24 de abril. New está ahora, estaba en el proceso de la verificación hasta que han dado de que evidentemente fueron, tuvieron el problema. Ya los ataques no están yendo a los usuarios, sino a la fuente del servicio o del producto que se está brindando. Ya se han tenido hackeos masivos a varios sitios en los cuales se ofrecen las criptomonedas. No sé ustedes qué opinan de esto, cuál es su punto de vista y cómo todo esto vaya a generar algo nuevo actualmente. Salió un nuevo Drupal Gideon. Hace un par de semanas atrás, bueno, una semana sin ir muy lejos, ya teníamos el primer Drupal Gideon, en el cual permitía la ejecución de código remoto sin importar, sin tener privilegios y llegar a escalar al servicio. Y para terminar el podcast, tenemos algo sumamente extraño, ya que se ha reportado que hay la existencia de un exploit en una imagen de Scarlett Johansson. Han descubierto que lo que hacía este exploit es atacar a la base de datos Postgres, insertar una función en la base de datos y ejecutar el código del exploit. El código lo que hacía era reconocer el GPU de la víctima para iniciar el minado de criptomonedas. Y nuevamente, la moneda que se empieza a ejecutar, a minar, es la criptomoneda, es Monero. Lo que indicaron los de Imperva es que después de loggearse en la base de datos, lo que hace es una creación de diferentes payloads técnicas para que a través del código incrustado en la imagen, se proceda a descargar payloads, ejecutar en el disco, y que haga para que pueda consumir los recursos necesarios para el minado de esta criptomoneda. Para que suceda este tipo de ataques, es necesario que la imagen esté blindeada, que dentro de la misma imagen esté, hasta incluso podríamos decir, esté ganografiada, que esté oculto el dato, y proceda a la ejecución. Casi gran parte de los antivirus y servicios lo deberían de haber detectado. Entonces puede ser un 0day, puede ser un... un criptor que está usándolo actualmente de forma privada, no es detectable, o simplemente a la ejecución de la imagen está teniendo algún método específico para ocultar. Con esta última noticia terminamos el podcast. Espero que haya sido de su agrado. Fueron cuatro noticias. Muchas gracias a todos los que escuchan. No olviden suscribirse. Nos vemos el día de mañana. Si alcanza el tiempo. Ya que mañana es sábado. O si no, directamente el día lunes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.